51 nuevos presidentes de juntas de acción comunal de la ciudad se posesionaron y recibieron de manos del alcalde distrital el documento que les otorga oficialmente el cargo. Con esto culminó el proceso de elección de los representantes de los distintos barrios en Barranca Bermeja. Bueno, una alegría recibirlos, desde luego trabajar de la mano, en forma articulada. Ahora, le hemos dicho a todos los amigos que hoy se posicionan como presidentes de junta que tienen un despacho del interior abierto para que puedan hacer sugestiones, para que podamos llegar a los barrios, para que podamos llegar el progreso a toda la ciudad. Y desde luego, un secretario que lo he dicho por todos los rincones de la ciudad tiene el espíritu comunitario. Los nuevos líderes representarán a cinco juntas de acción comunal de la zona rural y 46 de la urbana. Los nuevos presidentes afirman que esta nueva etapa es un desafío para poder beneficiar a sus comunidades. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por una oportunidad más, una meta más, un propósito más. Bueno, una alegría inmensa porque, bueno, ese es un trabajo que se hizo, que venía realizando y dieron resultados. La comunidad está feliz, que es lo importante. Y bueno, aquí estamos, pues, a esperar este gran momento. Es un desafío, ante todo es un desafío por cumplir un reto para brindarle a la comunidad un apoyo y poder gestionar esos proyectos, esas, de pronto esas deficiencias, pero también esas oportunidades y también podemos desde este escenario, digamos, restablecer lo que ya tenemos para la comunidad, por supuesto. Los presidentes de Junta de Acción Comunal están listos para iniciar su gestión en pro del progreso y bienestar de sus comunidades.